Buenos días hermanos, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones gracias a aquellos que ya se están conectando en este día especial para nuestra iglesia ya que estamos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Como dicen nuestros hermanos nicaragüenses, ¿Quién causa tanta alegría? Pues la Inmaculada Concepción de María. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, aquellos que ya están poco a poco conectándose a este espacio de lunes a viernes Cafecito con Pan. 10 de la mañana, una pequeña reflexión práctica, una reflexión sencilla. Gracias Ana Teresa, buenos días, también Esmeralda. Me preguntan por qué no aparece el logo de Cafecito con Pan. Vamos a preguntar a quien me acaba de escribir. Bernabé Martínez, también saludos hasta allá, bendiciones, gracias a aquellos que se están haciendo ya presente, a este su espacio, que el Señor derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes. Guadalupe Rodríguez también, buenos días, gracias. Agradecemos a las personas que pues nos regalan también. El café, aunque también ya lo estamos produciendo para la gloria de Dios. Vilma Mena, saludos, bendiciones, muchas gracias. Buenos días también. Nelly López, saludos hasta México. Adita Pichilla, también. Magali Miranda, hasta Tabasco. Linda de Méndez, bendiciones. Ingrid Rivas, también. Gracias. Granado, nuevamente. Feliz 32 años. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Gisela Castro de Mejía, Blanca Vázquez, bendiciones, muchas gracias. De Antigua, Guatemala. Paqui Melgar de Figueroa, saludos. Reina Álvarez, bendiciones, también. Vilma Mena, también. Bendiciones, gracias. Aura García, hasta Chicago, bendiciones. Deysi M. López, también. Gracias. Bueno, ya que algunos están haciendo extensiva las felicitaciones, quiero agradecer, pues, este día el Señor me concede celebrar 32 años de ministerio sacerdotal. 32 años. Alguien dirá, ¿cuántos años tiene el padre? Bueno, fui ordenado sacerdote cuando tenía 25 años, imagínese. 25 años tenía. Desde los 25 años, estoy en el servicio del Señor y, pues, hoy tengo ya 57, ¿verdad? Así que 25 más 32 hacen 57. Así que, para la gloria de Dios, 32 años bien vividos, bien servidos, 32 años al pie del cañón y le pedimos al Señor que nos dé, pues, la salud, la salud física, la salud espiritual para continuar sirviendo a través de, pues, la evangelización. Así que, gracias por sus saludos. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Yuiersi, Manuel Sosa, también. Xochitl Lira, también. Bendiciones. Oscar González, hasta México. Bendiciones. Jessica Aronés, también. Bendiciones. San Miguel Arcángel. María. ¿Qué más? Sigue. Gracias por estarse. Andrea, también. Bendiciones. Saludos, dice Iselita. Vamos. Saludos, Iselita. Carmencita Barrios, también. Daisy López, que el Señor le bendiga. Cecilia Rivas. Cecilia Calderón de Galvez. Bendiciones. Gracias, Lidia Carmen García Juárez. Gracias, Elvia Balandrán. Elodia Martínez. Bendiciones. Hasta la Yusa. Bendiciones. Gracias, de verdad. Su espacio, cafecito con pan. Hermanos, gracias por sus oraciones, también, que las necesitamos para seguir adelante. Repito, pues, hoy celebramos la solemnidad. Jimmy, saludos. Gracias. Dios te bendiga. Hoy celebramos la solemnidad. Es una solemnidad de los esos cuatro dogmas marianos que celebramos en la iglesia y el segundo de ellos, que es la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María. Ella fue concedida sin pecado original. La veneramos y la veneración conlleva el amor que debemos tenerle y la veneración conlleva el respeto también como madre que Jesús entregó y lleva también conocer más acerca de ella y lo más importante, imitarla en su virtud. Bien, abramos la palabra de Dios en este día. Hoy estamos día, ¿qué? Martes, ¿verdad? Martes de ya 8 de diciembre. Vamos acercándonos a la Navidad. Aquí tengo el arbolito ya, mire. Ah, espero que le guste, ¿verdad? Aquí está el arbolito de Navidad también ahí iluminando un poco, dándole un toque navideño. Bien, vamos, ya llegamos al capítulo 14 de Proverbios y hoy nos dice la palabra de Dios que el versículo 1, la sabiduría construye la casa, la estupidez la destruye con sus propias manos. La sabiduría construye la casa. Bien, ya hemos hablado acerca de lo que es la sabiduría, que no es conocimiento puramente intelectual, que no es formación académica. La sabiduría, pues, no es más que el discernimiento, el saber descubrir la voluntad de Dios. Porque Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. En la vida, ¿qué quiere Dios de mí? En la vida, ¿qué quiere Dios que haga? En la vida, ¿qué decisión debo tomar según la voluntad de Dios? Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces cometemos errores porque nos dejamos llevar solamente por nuestros criterios, nos dejamos llevar solamente por nuestros pensamientos, nos dejamos llevar solamente por los sentimientos y a veces peor, tomamos decisiones con nuestras mísceras. Y eso tarde o temprano, pues, trae consecuencias en nuestra vida, en todas las edades de nuestra vida. Cuando se es adolescente, cuando se es joven, cuando se es adulto, cuando se es adulto mayor, cuando se es anciano, pues, de igual forma también necesitamos esa sabiduría que quiere Dios. En este momento, usted que va a tomar una decisión, ¿qué es lo que quiere Dios? Usted, pues, que, pues, va a hacer algo, ¿qué quiere Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere? Porque si es la voluntad de Dios, hermanos, hay que seguir adelante, porque si es la voluntad de Dios, esa decisión te va a traer paz, esa decisión, pues, te va a traer gozo en el fondo, aunque ahorita te cueste un poco. La sabiduría construye la casa. La expresión casa tiene diferentes significados. En la Biblia puede significar la casa, pues, la familia, puede significar un proyecto, puede significar también nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia vida. Nuestra vida es como una casa, una casa que se construye, una casa que se edifica, una casa que debe tener cimiento, una casa que debe estar sólida para que cuando lleguen los embates no pueda así ser arrasada, como dice la palabra de Dios. Ese es el sabio, el sabio, ¿verdad? Cuando la sabiduría construye la casa, cuando mi vida está edificada sobre las decisiones que Dios quiere, no según lo que yo pienso, no según mi capricho, no según mi orgullo, no según solo mis emociones, no, sino según el proyecto y el plan de Dios que nunca se equivoca. Por el contrario, habla de estupidez, o sea, todo lo contrario a lo que Dios quiere, todo lo que ve en contra del proyecto de Dios. ¿Y por qué? Y aunque no seamos religiosos, todo aquello que nos destruye, todo aquello que nos hace daño, todo aquello que tarde o temprano acarreará consecuencias tristes y dolorosas. A eso es que la Biblia le llama precisamente estupidez cuando nos llenamos de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, y creemos que tenemos la razón y no somos capaces de tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Hermanos, pidamos siempre la sabiduría, pidamos siempre descubrir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar esa meta que es la felicidad. Gracias. En este día quiero terminar, gracias Francisco González, también, bendiciones, también Carmen Hues, saludos, bendiciones, gracias por sus oraciones, gracias, dice Toicesa, Francisco González, también, muchas gracias. A las cinco de la tarde voy a presidir la eucaristía, ¿verdad? Aunque sea sentadito ahí, vamos a estar presidiendo la eucaristía, porque es importante para un sacerdote, el día de su ordenación es mucho más importante que el día de su propio cumpleaños, ¿verdad? Es mucho más importante, ¿verdad? Porque, pues, el cumpleaños es importante en cuanto a que, pues, hay una fecha en que venimos a este mundo, pero el día en que el Señor puso sus manos, ¿verdad? Nos ungió y nos consagró indignamente, hermanos, porque somos pecadores, todos tenemos miseria, pero así es el Señor, elige lo pequeño, elige lo necio, ¿verdad? Este mundo para que la gloria se la demos a Él, que la Virgen nos cubra con su manto. Quiero invitarle que hagamos, recemos un Ave María en este día, pues, de manera especial por este servidor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén y amén. Feliz día de la Inmaculada.